Vale, todo en orden, sí. No sé cuánto durará. He preferido iniciar antes, simplemente por si acaso. En verdad. Lo que sí que voy a hacer... Que se me ha olvidado por completo. Es ir a por una latita. Para mi garganta de lemon. Eso es lo que vamos a hacer. Así que, darme un segundo. Oh, pero acabas de empezar. ¿En serio no se te ha ocurrido antes? No. Lo siento. ¿En serio no se te ha ocurrido antes? No. ¿En serio no se te ha ocurrido antes? No. 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 Gracias. Ahora sí puedo decir que estoy preparado. También os digo, a ver, que faltan 23 misiones, ¿vale? Así que no sé cuánto va a durar esto. Se me hace raro jugar tan pronto, tío. No sé. No sé. Ahora sí puedo ir a dormir. No creo que la verdad me iba a creo que es el tiempo. No sé. No sé. No sé. No sé. A las 9 de la noche Porque era un horario Que le venía bien Al público latino Al público español Y me va a atacar Un no sé qué es, pero corre Y me quedaba ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Feliz que te vea en una noche libre! No lo llevas aquí, Arthur Ok, hazlo fácil ¡Ah, ahí está! ¡Feliz que te vea en una noche libre! ¡Feliz que te vea! ¡Feliz que te vea en una noche libre! 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 ¡No! ¡Feliz que te vea en una noche libre! ¡Va a tomar una noche libre! ¡Que te vea en una noche libre! ¡Y luego a la noche libre! Ellos saben que la pared está desapareciendo, Blacklung. Hay una patrulla por el Annesburg, esperando por la riva para obtener el dinero. Nosotros hablamos muy tranquilo, y luego tenemos un tiempo corto para parar el tren, antes de llegar a la patrulla. John, vas a comprar ese dynamite. Nos vemos en el exterior de San Doniz. No, 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 no. Ok. ¿Y solo caja alguna? Creo que sí. Ok. Pero lo que ocurre con este trabajo hoy, donde se va a ir a la próxima vez, vamos a sacarte de aquí. Vamos a sacarte el dinero que necesitas. Sabiendo que los tres de ustedes salieron, bueno, quizás todo esto todavía significa algo. ¿No? Tilly y Susan también. ¿Y lo que necesito? ¿Tienes siempre me acompañado, Arthur? No, quizás no siempre. En cualquier caso, aquí continúa. Una última tren, Arthur. ¿Tienes última tren? ¡Ay! ¡Di! 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 ¿Está bien con ti, John? ¿Arthur? ¿O te insiste en algo diferente? Parece que es muy bueno ahora que todas las veces que he escuchado antes. Oh, Abigail debe ser realmente emocionada. Todo lleno, como ella está. Puedo solo verla en un pequeño vestido de tierra. No hablas conmigo, hijo de mierda. Chicos, chicos, ok, ahora vamos a seguir. No queremos dar atención a nosotros mismos pasando por aquí. No, la verdad es que no. Ah, Saint Denis. Bien de volver. Feliz recuerdos, ¿eh, John? ¡Suscríbete, Macker! ¡Eso es suficiente! ¡Fuera, todos de aquí! No hay mucho más ahora. ¡Fuera, todos de aquí! 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 Follow Mike and I, and join once they stop the train Here she comes Should I just sneak on now? Ok Come on Arthur, we have to get on that train Corre, a little more A little more You ok? Yeah Money's in the front, kid You gotta push forward quickly before we run out of track That's it for you I'm ok Who is flying? Oh no So much him to get out of here Of course no You want to shoot? ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!